Así es, nos encontramos en la Escuela 70 de Baduarte porque hemos sido convocados a esta recorrida que estamos haciendo nosotros por las escuelas, relevando el estado de ilicio y bueno, vemos que la escuela está en una situación calamitosa lamentablemente. Ustedes podrán observar ahora en imágenes el estado de techos, el estado de los patios, el estado de las aulas y a vida cuenta de esto no están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad del primero de marzo. ¿Ustedes lo hacen? ¿Tenían fijado, digamos, veniaste a este lugar o desde la escuela los han llamado? Sí, sí, nosotros estamos recorriendo la escuela y justo coincidió que el día de la asamblea resolutiva nos convocaron a esta escuela y bueno, aquí estamos haciéndonos presentes, mostrando, visibilizando a toda la sociedad el real estado de las escuelas para contraponer al discurso oficial del Consejo General de Educación que dicen y que sostiene que están dadas las condiciones para el retorno a la presencialidad. Esto da las claras muestras de que no es así. Un rechazo a la propuesta del gobierno también, una medida de fuerza por parte del gremio. Cuéntenos, háganos un resumen de esta resolución del Congreso Extraordinario. Sí, la propuesta fue rechazada el mismo día de la audiencia, el otro día. El Congreso de ayer resolvió paro para el día de hoy y para el día 17 y un respaldo en la virtualidad para el cierre del año 2020 y bueno, demandar al gobierno una propuesta salarial que nos satisfaga y de no ser así, el no inicio del ciclo electivo 2021. Bueno, parece que en la recorrida han detectado que hay muchas situaciones que no estarían permitiendo el normal comienzo de clase. Claro, sí. Si bien las gestiones están hechas, ya se comunicaron de infraestructura, vinieron a la escuela, todo, pero lo que nosotros estamos pidiendo es que se haga de manera inmediata todos los arreglos que hay para hacer porque en estas condiciones los chicos no pueden concurrir a la escuela. Hay goteras, ¿cuál es la situación real? Y los techos tienen filtraciones. Si ustedes pueden ver, se está descascarando la pintura del techo por las filtraciones. ¿Eso también pasa en las aulas? Sí, sí, las filtraciones entran a las aulas también, el sistema eléctrico también está comprometido por estas filtraciones, ¿no? Y bueno, básicamente eso. ¿Cómo están los sanitarios? Dentro de todo bien, porque han traído un tanque de agua nuevo, digamos. Pero, igual, la humedad que hay adentro de las aulas es imposible que un chico permanezca ahí las horas que tiene que permanecer de clase. Bueno, vemos que la humedad también está deteriorando seriamente el revoque, la pintura. Notamos que, bueno, esto afea al menos la vista que uno puede tener de la misma. Exactamente. La falta de mantenimiento es generalizada en todas las escuelas y al no solucionarse, al no invertirse en tiempo y forma, el resultado es honesto. Nosotros estamos denunciando en este momento el abandono que está haciendo el Estado de esta escuela. ¡Gracias!